Desde el Pentágono, que ríos amiguitos, es mi chulito, coja barita, se fue. Tu estás a pasar, tu estás a pasar, que la puti es un más palo y no lo quiere aceptar. Pero con este temita te lo voy a demostrar, que tu eres un palomo chique. Tú eres pa' los mocho aquí, tú eres pa' los mocho allá. A mí no me enferma, que aquí tú no vas a sentar. Tú eres mota de verdad, de mora y pa' allá. Puti, tú se estás a pasar, pero pasa de verdad. Eres el héroe chulo calentando todas las vistas. Yo no ando buscando una modelo de revista. Para tu dolor y déjate del carro. Yo no tengo culpa que tú seas un más palo. Tú eres pa' los mocho, me lo dijo un pocho. Deja de locura que estamos en el 18. Yo no creo en diablo, yo no creo en satanás. Coge tu camino que aquí tú no vas a sentar. Tú eres pa' los mocho aquí, tú eres pa' los mocho. A mí no me enferma, que aquí tú no vas a sentar. Tú eres mota de verdad, re por ahí pa' allá. Más puntito, si estás a pasar, pero pasa de verdad. Eres un más palo de los uros de verdad. Andas inventando por aquí y por allá. No me martipe que tú no me vas a cenar. Yo ando con mi combo con tremenda fuleta. Como dice mi hermanito, eres huachubina. Si te da la ganao y sale a la vecina. Esto es un asalto, vamos dos pa'l piso. Que esto se revienta, llámeme a la policía. Te meto la espina, yo se lo juré a mi padre y no a mi marina. Que si yo la vea a ella, yo duro de esquina. En ese pasillo, un más palo de popilla. Como ya te dije, llámeme a la policía. Uno que si las coronas. Otro que si las princesas. La princesa. Entre das, chamaquito. Oye. Que yo me comí a sus piezas, vamos. Tú eres palomocho aquí, tú eres palomocho allá. A mí no me he enferma aquí, tú no vas a tener. Tú eres monstrua de venta, revora y vaya. Puti, tu siesta pasá, pero pasa de venta. Como dicen mis padinos, Lido Prime. Lido Chulo da Cebo. ¿Qué? Lido Chulo da Cebo. Los nilos te coyeron pa' eso, amo. Eres huachubina. Eres huachubina. Eres huachubina. Como dice Dany Homo, el rojo. Leo Quindawa. Juego en la policia Juego en la policia Javais, el chulis Que ríos amigos Tu eres palomo chua y tu eres palomo chua Tú no me informas que tu no vas a hacer Tu eres monstruo de verdad Rígora y valla No te lo tomes pensos Juego en la policia Juego en la policia Juego en la policia